Estamos realizando una campaña relacionada con el uso correcto del tapabocas, nos desplazamos por la calle principal del municipio, invitamos a los cajivianos y cajivianas a que empeleen de manera correcta este elemento de protección personal, teniendo en cuenta que para su uso adecuado debe cubrir tanto la nariz como la región de la boca. Adicionalmente utilizamos unos estímulos visuales en los cuales se le indicaba a la persona que encontrábamos sin el tapabocas, se le retroalimentaba sobre cómo debía usarlos y se le daba el estímulo visual de peligro y a los cajivianos y cajivianas que tenían el tapabocas de manera correcta se les indicaba y se les retroalimentaba con una felicitación. Es importante entonces que tengamos en cuenta que el uso del tapabocas es una de las medidas más efectivas que hasta el momento tenemos y que debe acompañarse con medidas tales como el lavado de manos y el distanciamiento social. De verdad que sí, me parece muy bien porque eso es una prevención para todos. De mi parte yo les haría una recomendación que usemos el tapabocas y estemos a distancia, no estemos muy cerca. La administración municipal en cabeza del alcalde John Wilmer Campo Flor y la Secretaría de Salud extienden una cordial invitación a toda la comunidad cajiviana para que en esta época de celebraciones, de fiestas navideñas y de fin de año mantengamos todas las medidas de bioseguridad que a lo largo de todo este año hemos venido adoptando. Esta no es la oportunidad para que bajemos la guardia, al contrario, la invitación es a que todas esas medidas las reforcemos en este momento. Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social nos invita y nos hace un llamado a la responsabilidad y al autocuidado. Las fiestas decembrinas a las que estábamos acostumbrados, este año no va a ser posible realizarlas bajo los mismos criterios de normalidad a las que veníamos acostumbrados. Este año el llamado es para que las celebraciones las hagamos en el calor de nuestros hogares, rodeados de nuestras familias, solamente con las personas a las que normalmente convivimos, habitamos. ¿Por qué? Porque si nos extendemos y hacemos celebraciones muy grandes que pueden llevar a aglomeración de personas, el riesgo de contagio es mucho más alto. No queremos que Cajibío para estas fiestas de diciembre se vea empañado con más casos de COVID-19. A esta fecha, los casos de COVID en nuestro municipio ya se encuentran por encima de los 110 casos. Entonces la idea es que tomemos las medidas, recordemos la importancia del uso del tapabocas, del distanciamiento físico y sobre todo del correcto lavado de manos. Si seguimos al pie de la letra estas recomendaciones, nuestro municipio va a frenar esta cadena de contagios que llevamos y no vamos a tener mayor inconveniente. La invitación entonces es a que continuemos adoptando y a que lo hagamos de manera responsable y sobre todo adoptando el autocuidado. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.